Pues no, muy lamentable, muy sorpresivo, nadie sabíamos que se sentía tan mal y por eso estoy aquí, para abrazar a Coco, a Pato, fuimos familia mucho tiempo, sus nietos son mis sobrinos, están aquí, los quiero abrazar. Una mujer inteligentísima, brillante, divertida, con un sentido del humor fantástico, trabajadora, una extraordinaria madre, una extraordinaria abuela y bueno, pues vengo a darle un besito. ¿Cómo le dijo la vida, Chantal? Estábamos ayer, mi mamá y yo juntas, cuando nos enteramos, pues mal, nadie puede tomar una noticia de este nivel bien y menos cuando es alguien que quieres y con quien ellas han compartido toda su vida. ¿Algún recuerdo del Pato? Pues muchos recuerdos en esta casa, ¿no? Veníamos con Mariana, pues vivimos muchas cosas juntas, amistad con Coco y Pato desde antes, de que fuéramos familia, muchas historias. ¿Qué es lo que tienes, Chantal, de esta dama del buen de mí? Pues siempre todo con una sonrisa, siempre todo viendo lo positivo, siempre levantándose, siempre apoyando a los demás. Si alguien tenía un problema, era como a todos nos daba consejos y a todos nos apapachaba y a todos nos decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no pasa nada. Una mujer muy fuerte también, una mujer muy fuerte y que siempre se dedicó a trabajar. Claro, una mujer súper trabajadora, súper exitosa, hizo de todo, hasta teatro musical, cantaba padrísimo, bailaba, hacía de todo, una mujer ejemplar. ¿En medio de lo que está pasando tu mamá también, este dolor, crees que está en condiciones de poder venir a acompañar a la familia? No lo sé, no he hablado con ella, sí la noté muy afectada ayer que estuvimos, que recibimos la noticia alrededor de las cuatro de la tarde y bueno, pues yo estoy aquí y... Gracias a ustedes.